¡Suscríbete! Suspiras gratis, el tiempo se cobró tu libertad Duermes, desgarras mi alma, la noche acaba envuelta Enredes, me espían y me entretienen Desapareces, no queda una palabra de perdón Tan inconsciente, tu risa descartable te vendió Duermes, desgarras mi alma, la noche acaba envuelta Enredes, me espían y me entretienen Duermes, desgarras mi alma La noche acaba envuelta Enredes, me espían y me entretienen Enredes, me espían y me entretienen Enredes. 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 Gracias por ver el video